No te refieres a mí, ¿cierto? ¿Qué? Olvídalo, estás loca, debes estar bromeando. Nunca te recibiría aquí, ¿qué te hace pensar que haría algo así? ¿Qué crees que haces? No vas a cambiar mi manera de pensar por hacer eso, ¿eh? ¡Ay, no veo, no veo, no quiero ver nada! No voy a ceder ante la tentación, un hombre como yo no cae en tentaciones como esa. ¿En serio? ¿Entonces por qué estás viendo entre tus dedos? No voy a ceder ante la tentación.